en este día a través del evangelio san marcos hoy aparece el tema de la impureza no contamina al hombre lo que entra a él sino lo que está en su corazón y jesús a través del evangelio de marcos nos narra unas realidades que contaminan al hombre son unas pequeñas realidades pero ciertamente son muchas más y quiero detenerme en las que aparecen en el evangelio para que hagamos una reflexión profunda todos nosotros en torno a cómo nosotros estamos viviendo de una manera coherente internamente y se refleja en la exterioridad dice jesús que lo que sale dentro eso sí mancha al hombre porque dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos oigan hermanos los malos propósitos son las malas intenciones una intención una obra puede estar disfrazada de una mala intención y por eso primera pregunta tus intenciones son sanas cuando ayudas a una persona cuando ayudas a un joven cuando ayudas a una mujer o a un hombre tu intención es sana verdaderamente surge de una caridad cristiana o que deseas con esta ayuda en segundo lugar dice jesús las fornicaciones este es un tema muy álgido porque hoy vivimos en una corriente de una moral laza donde todo es normal tener relaciones sexuales es lo más normal fuera del matrimonio y nos hemos dado cuenta que como fruto de esta realidad hay enfermedades como fruto de esta realidad hay familias que están fragmentadas niños que nacen sin padre y sin madre y peor aún una serie de laboratorios y de lugares donde se sacrifican innumerables criaturas seres humanos desde el vientre ya de la madre por no tener una sana conciencia y una sana formación de la sexualidad esto es resultado de la fornicación de una de una falta de formación en torno a nuestra sexualidad los robos robamos el robo puede ser cuando tú le dices a alguien préstame dinero y nunca lo paga eso es robar cuando tú no cumples con tu palabra eso es robar cuando tú eres injusto con los demás eso es también robar es decir quitarle al otro lo que le corresponde a él los homicidios los homicidios recordemos que la vida solamente depende de dios y podemos sacar cualquier cantidad de argumentos pero la vida es la vida en su esencia y por más argumentos que estén que se vean bellamente disfrazados no podemos violar el derecho a la vida de nadie ni del que viene en el vientre materno ni del que está a punto de morir bajo una situación de enfermedad donde los médicos o la ciencia dice que ya no hay esperanza las injusticias los fraudes las codicias los adulterios dice jesús todos estos desenfrenos son lo que contaminan verdaderamente al hombre la difamación oiga cuántas veces nosotros no difamamos y tenemos el descaro de vivir bajo una aparente sana conciencia recuerden que esto es un tema de impureza y muchos creyendos en puros como los fariseos pueden estar más contaminados que un sepulcro abierto así que esa es la invitación que nos hace el señor a todos a vivir en una claridad y en una autenticidad donde verdaderamente la acogida del amor de dios y la expresión de ese amor sea lo que purifique el corazón y purifique nuestra vida dios los bendiga y 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